Enriquecer la obra Porque para mí la obra no es eso Te voy a ayudar a hacer mercancías Y no te voy a tratar de ayudar como artista Porque tú estás teniendo una experiencia muy particular tuya Pero mi finalidad es que tengas un objeto visual Con mucho interés intelectual Mi nombre es Juanico Moreno Y hago parte del programa Mentores 2017